De la diosa Mamangélica convocó a ciudadanos y amigos en el cementerio de Huamanga, reconocida como una incansable luchadora social, la madre símbolo de los familiares de desaparecidos fue sepultada en Ayacucho. Decenas de familiares y víctimas de la violencia que azotó a Ayacucho acompañaron el cortejo fúnebre que partió de la Basílica Catedral, donde se ofició la misa de cuerpo presente. A su paso por la Plaza Mayor y las distintas calles de Huamanga, el féretro de la emblemática mujer recibía aplausos y flores lanzadas por los ayacuchanos. El momento más emotivo se vivió en el cementerio general donde los hijos y nietos de Mamá Angélica la despedían. Tu amor no tiene medida para todos los humildes. Autoridades, dirigentes de organizaciones civiles, familiares de las víctimas y ciudadanos destacaron la valentía, energía y la perseverancia de Angélica Mendoza de Ascarza para buscar justicia. ¡Mujer valiente! Mamá Angélica empezó su batalla contra la injusticia el 3 de julio de 1983, cuando un grupo de militares incursionó en su vivienda del distrito de San Juan Bautista y se llevó a su hijo Arquímides Ascarza, de 19 años. Desde entonces, empezó la búsqueda de su sexto hijo, quien solo le pudo escribir una carta, diciéndole que estaba en el cuartel militar Los Cabitos. Sin embargo, nunca lo halló y en esa búsqueda formó la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Desaparecidos y Detenidos del Perú, ANFACET. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!